José Eduardo Núñez Pérez es un joven promesa del fútbol colombiano, el barranqueño. A sus tres años de edad está en búsqueda de cumplir su sueño de ser futbolista profesional, sueño al que trabaja día a día, como se puede ver en su reciente victoria en la Baby Football Colanta, en la cual su equipo se coronó como campeón. Por eso como que nunca le hicimos tanto énfasis, pero en vista de que él se quede insistiendo, nosotros dijimos bueno vamos a meterlo a una escuela de fútbol y pues tomamos la decisión de inscribirlo en el club Oro Negro y de ahí pues inició, tenía siete años cuando comenzó, ya estaba pues grandecito y la verdad el apoyo que tuvo fue incondicional con todos los profes que estuvieron con él. Gina Pérez, mamá del joven futbolista, comenta acerca del logro de su hijo y la trayectoria de cursos hasta que los dirigentes del Enviga OVC lo ficharon. Jugaron en enero del 2023, en enero del 2023 fue que jugaron, el oro negro fue a la final de la final, bueno ya desde el torneo nacional, porque ellos quedaron campeones en Ocaña en la final de Santander y pues en esa, en esa final fue donde lo vieron jugar, sabían espectadores en los partidos y pues precisamente el profesor Santiago, que es el scouting de Envigado, le gustó como jugaba a José y se comunicó con el club y desde ahí inició toda esta aventura. El jugador desde hace ocho meses se mudó a la ciudad de Medellín y si bien ha sido un proceso arduo, es un esfuerzo para cumplir dicho sueño. Por ejemplo, cuando tomamos la decisión de que él se fuera, porque obviamente yo no me podía ir porque pues tengo otros dos niños, los hermanitos, entonces yo decía me queda muy complicado yo irme de ir a pasar un arriendo supremamente alto, porque es la verdad, yo le dije tomemos la decisión, tienes y es lo que quieres, pero tienes que ser responsable porque es el colegio, es dedicarse al fútbol, tiene que dar rendimiento en ambas partes. De esta forma, José Núñez continúa su trayectoria para ser futbolista profesional y mostrar al mundo los nuevos talentos que nacen en Barranca de Hermedas. Gracias. Gracias. Gracias.